Un proyecto educativo, construido con mucho esfuerzo y perseverancia. Este año estamos festejando los 30 años del Colegio Evangélico Aroldo Andenmaten. El Señor movilizó corazones, voluntades y brindó las fuerzas necesarias para concretar la visión de una comunidad evangélica en Villa Páez, de Córdoba capital. Habitamos lo que hace 50 años fue una iglesia fundada en un barrio humilde. Hoy tiene su templo en la vereda de enfrente, donde se realizan los actos y conmemoraciones. Nació como una guardería, la Casa de la Amistad, un servicio para los niños de madres trabajadoras de la zona. Así surgió la idea de un jardín de infantes. En el año 1994, con la personería jurídica de la Asociación Cultural Aroldo Andenmaten, adquirió carácter oficial y comenzó un crecimiento sostenido para cubrir las necesidades educativas de la zona. El nivel primario fue la próxima meta y con mucho esfuerzo del personal docente y directivo, se abrieron los primeros grados. Los aportes del Estado Provincial no tardaron en llegar y se fueron construyendo aulas para duplicar las secciones. Los padres solicitaban la apertura del nivel secundario, que surgió finalmente en el 2016. La identidad cristiana del colegio, una pedagogía del cuidado y el personal comprometido con el estudiantado, hacen que este proyecto tenga un apoyo de las familias que ha sido clave para continuar en momentos difíciles. Hoy siguen honrándonos al dejar en nuestras manos sus más preciados tesoros. Damos gracias a Dios por el privilegio de servirle, como lo hizo también Don Aroldo, quien fue un sembrador de la palabra del Señor entre los niños del barrio.